¡Bienvenidos a un nuevo video! Amigos el día de hoy vamos a hacer una kill por 500 diamantes con un suscriptor Así es amigos vamos a ver que tan pobre me dejan Se van a hacer muchas que... Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita porque estamos muy cerquita de los 380 mil suscriptores Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like Vamos por la family todos a suscribirnos Y antes de ir al video amigos ponganme aquí en los comentarios si quieren que haga una intro de Halloween Yo sé que les gusta mucho la intro del perrito que tengo ahorita Pero ustedes díganme ¿Quieren intro especial de Halloween para todo octubre o dejo la del perrito? Pónganlo en los comentarios ¡Vamos al video! Venga amigos ya estamos aquí con David A ver güey una kill es igual a 500 diamantes ¡Puta! ¡Qué ofertón! Así que ¿Cuántas kills crees hacerte? Nos 5 Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Dice que 5 amigos vamos a ver si es cierto Y pues bueno amigos vamos a darle ¡Vamos a ello! Ahora si viene lo chido Venga amigos ya estamos aquí Yo voy a que me maten para expectearlo a él Y a ver sus sobres ¡Mátenme! ¡Mátame crack! ¡Ey no me mata! ¡Ey! ¡Mátame! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Mátame güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Remátenme! Ahí está Ahora si vamos a expectearlo Vamos a expectear a David Y hay gente ahí así que Pues se puede hacer 2 kills Ahí de una se puede hacer 2 kills ¡Ah caray! Eso si me interesa eh Ahí hay alguien Si, 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 si ¡Ojo! ¡Se vienen los 500! Ojo que se puede ¡Vamos a otra! ¡Vamos a otra! Venga amigos Cayoca la caca Así que vamos a eliminarnos A que me maten Voy a la guerra Aquí hay 2 personas Corre, me corre, me corre ¡Oh! ¡Le di 110! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡No! ¡Tengo que morir! Estás bien, pendejo A ver, pues vamos a darle el loot a este compa ¡Muy bien! ¡Premios dobles! ¿Son bots o qué pedo? Ahí está ¡Ojo! 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 ¡Tuyo! ¡Primera kill amigos! ¡500 diamantes! ¡Uy! ¡Con USP! ¿Qué hace? ¡Melo tú estás pendejo! ¿Qué hijo? ¡Ojo! ¡Se van a topar! ¡Se van a topar! ¡A lo bueno! ¡Se cancela todo! ¡Roy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Baliste madre! ¡Baliste madre! ¡Baliste madre! ¿Y se escucha alguien más? ¡Ojo! ¡Baliste madre! ¡Baliste menú! ¡Bal Ojito, va al UAV Va al UAV a buscar gente Miren el tamaño de esos huevos Ojos, escucha, escucha Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están Son dos Uy Los quemó, los quemó Uy Se va a curar ese men Cúrate, güey, cúrate Digo, no, mátalo No, cinco kills No, amigos, me voy a quedar en la ruina Ojo, alguien arriba, alguien arriba Se lo llevan o no se lo llevan Se lo llevan o no se lo llevan Se hizo cinco Vamos a su tercera y última partida A ver, amigos, estamos en su última partida Y pues vengo a que me maten Pero también un poquito a cagar el palo No Creo que no lo cagué tanto Ok, ok Uy No, dos Dos Hoy que eres el sujeto Uy, 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 no, mi guitarra Eres un grandísimo Puñetas Ya llevo a siete Siete por cinco Tres mil quinientos ¿Te parece que somos ricos? Se escucha Se escucha Está abajo, está abajo Uy, fue la abajo No, 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 no Venga Se mamó Uy, los dejó a cincuenta y uno y a veintisiete Casi te gano A ver, güey, para que no digas que soy mal pedo Vamos a un bonus round A ver, amigos Partida de bonus Vengase a tu madre Vengase perro Vengase perro Vengase perro Uy Ah, no, lo bajé Amigos, ni siquiera traigo a Kla A ver, vengo a que me mate este men Ojo ¿Mi kill? No ¿En serio? ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo A ver, huevos, ya que me maten, güey O sea, los dos a puño Miren, por acá hay otro dúo Así que ya, ya Prometo ya no ir a puño Ya nada más me les voy a acercar Y que me den pisón Al piso, loco Lo tenía que hacer, amigos No, amigos Ya, 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 ya Ya me estoy chiflando Amigos, es que dan ganas de jugar, güey Dan ganas de jugar Pues sí, güey, no mames Ya lo levantó, amigos Le di cabecero Uno está tocado porque lo tumbé Ah, no, bueno Se mete a la casa No fue a los madrazos Eres mi amigo, cabrón Pero eres puto Uy F, amigos F A ver, amigos Vamos a hacer el recuento de kills 5 y 2 O sea, te hiciste 7 Yo dije que una kill por 500 Estoy bien pendejo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vamos, vamos a hacer la entrega de diamantes Copiamos su ID Como lo están viendo en pantalla Estamos en Power Store Ponemos Free Fire Su ID A ver, ahí no soy un robot Nah, pues como chingado voy a ser un robot, güey Puro culo Ahí está Kido Mercado Pago O sea que le tengo que dar Una de 2 mil Una de mil Qué buen servicio No les pongo esto Porque pues voy a pagar Voy a poner mis datos Luego me roban Yo por ahí no paso A ver, amigos Ya hicimos las recargas Y todo eso Y pues también tenía bonus Y todo el rollo Así que A ver, a ver, David ¿Cuántos diamantes tienes? 3,800 Aquí les voy a estar poniendo una captura De, pues, de su lobby Para que vean que sí le cayeron los diamantes Se hizo buenas kills Y yo ya me quedé pobre Ya me voy ¡Suscríbete!